¿Está abierto? ¡Ya está chelado! ¡A menos! ¡Qué ridículo! Esteban, ¿tu mamá te pega? Sí, me pega con la chancla. ¿Y por qué te pega con la chancla? Porque me portas mal. ¿Y por qué te portas mal? Porque no me portas bien. Me vinieron a decir que mi madre se moría. ¡Qué ridículo! Oye mamá, mandé mi hija. Ya te dije que hoy te ves muy bonita. Ay mi hijita, muchas gracias. No hay de quién puedo ir. Dos tipos en la playa. Qué lindas vacaciones. Lástima que duran tan poco. Yo por eso vacaciono con mi mujer. Se me hacen eternas. El policía de tránsito detiene al conductor y le dice las luces traseras no funcionan. No lo sabía pero mañana mismo las arreglaré. Dice su esposa. Te dije hace dos días que las arreglaras. Y el policía. Y la matrícula también está vencida. El conductor. No me había dado cuenta. La esposa. Te dije la semana pasada que el estado te envió una notificación al respecto. Voltea el señor enojado y le dice a la esposa. Querida, ¿me puedes hacer un favor? Mantén esa maldita boca cerrada. Dice el policía. ¿Su esposo le habla a usted siempre así? No, solo cuando está borracho. Señora, ¿y de qué murió su esposo? Envenenamiento. Pero se ve muy golpeado. Ah, sí, es que no se lo quería tomar. ¡Qué ridículo! Dos mujeres borrachas se detienen a orinar en un cementerio. La primera en orinar no tenía con que secarse. Por tanto, agarra su tanga, se seca y la tira. La segunda, que tampoco tenía nada, pensó. Yo no voy a tirar mi tanga carísima. Entonces, agarra la cinta de una corona que estaba encima de una tumba y la coloca dentro de la tanga para no mojarla. Al día siguiente, uno de los maridos llama al otro y le dice. Mi mujer llegó anoche borracha y sin tanga. Terminé mi matrimonio. El otro le dice. Eso no es nada. Tuviste suerte. La mía me salió más loca. Llegó a la casa con una cinta en la cola que decía. Jamás te olvidaremos. Con cariño, Antonio, Carlos, Pepe y toda la Universidad de Ingeniería. ¡Qué ridículo!